Bueno, muchas gracias, y yo como decía recién, los goles no eran lo importante, en los 3 puntos que veníamos a buscar en cancha nuestra, se nos podían equipar. Demostraron que se hace muy fuerte, nunca estuvo cómodo, sin embargo, aprovechar el viento para sacar una ventaja de mandulongo, con comodidad, se puede hacer. Sí, creo que los 2 goles en el primer tiempo con viento a favor fueron importantes, y después no se pudo jugar mucho, pero 2 goles de pelota quieta, y en esta cancha siempre nacemos fuertes, y el año pasado también, creo que 4 a 1 le ganamos. Contra el pelota. Si la tiraste ahí a Raimond, ¿qué reclamaba Quilmes? Que no haya dado la orden del árbitro, explicámoslo, porque la verdad que no entendíamos cuál era el reclamo de Quilmes. Sí, creo que Quilmes reclamaba que no era FAO, el tiro no fue FAO, la falta que cobró no fue FAO. Ya tenía decidido que iba directo. Sí, 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 yo le dije a Matías, que la primera creo que me la sacó al palo del golero, le dije a Matías, lo voy a probar de vuelta, y creo que él pensó que era centro. Incluso tiran la chica y la defensa, y vos le pegás directo al arco. Bueno, Cristian, felicitarte, están muy bien, quedan dos partidos que como todos son muy duros, Avenida y después Boquita aquí. Sí, sí, Avenida, un rival duro siempre se nos hace complicado, pero creo que estamos fuertes, estamos fuertes, y Boquita un grande, como todos sabemos, un grande florido. ¿Para quién va la victoria? La victoria para nosotros, que estamos cada vez más fuertes.